Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señores? Bienvenidos. Buenas tardes. Con todo lo que tenemos encima, con la capital cerrada, Calicanto, con más de la mitad de la provincia en las mismas condiciones, y no faltan los de siempre, los que no están de acuerdo con nada, que vuela a control, y ahí los tenemos, haciendo lo que les viene en gana en pleno día y sin control de ningún tipo. Porque una de las quejas más compartidas por ustedes, y que fue el motivo principal de la Fuente Sorda de ayer, es que nadie les reprime sus excesos. Especialmente las terrazas de los bares del centro, en donde suelen aparecer quienes no tienen dudas en calificar, a quienes los observan escandalizados, de cobardes, de estar influidos por medidas coercitivas que no van a detener la pandemia, que como mucho, lo que van a conseguir es entristecerlos. Por eso te invitan a que te unas a ellos, que vociferan sin control, que no usan mascarillas, y menos cuidan la distancia de seguridad. Es decir, todo un ejemplo de lo que no se debe hacer, y que a ellos les importa un pito. Extraña, eso sí, como decíamos antes, que no les llamen la atención, y que tengan que ser los ciudadanos los que se enfrenten a ellos, recriminándoles el mal ejemplo que dan a los demás. Y nos preocupa aún más, si sabemos que este tipo de situaciones, se dan casi a diario, y especialmente a los fines de semana, que es cuando los transgresores aumentan exageradamente. Y es que, oigan, si están prohibidas este tipo de manifestaciones, ¿por qué no se controlan? ¿Por qué no se establece una vigilancia permanente, que por sí misma y sin necesidad de intervención, les haga desistir de sus intenciones? Desde luego, lo inaceptable es que este fenómeno social forme parte de la costumbre, que se nos conozca ante los demás como frívolos y descuidados, además de peligrosos e irresponsables, porque es injusto. ¿Acaso debemos aceptar, sin más, que nadie con responsabilidad está dispuesto a cumplir con sus obligaciones, y, como de paso, hacer cumplir las normas en vigor que no permiten esta clase de excesos? La cara de tonto que te queda cuando te observas como unos cuantos dilapidan la salud del resto, porque sí, porque les da la real de la gana, y punto, es para que la enmarquen, vamos. Naturalmente, que las personas tenemos derechos adquiridos y que nos amparan las leyes, pero es necesario sentir de cerca el aliento de quienes están obligados, por la responsabilidad que conlleva su profesión y cargo, a evitar enfrentamientos desagradables y peligrosos con quienes, en algunos casos pasados de alcohol, no dudan en vituperarte sin piedad, porque se te ha ocurrido recordarles que el uso de la mascarilla es obligatorio. Esta es el descuido policial sobre este tipo de alteraciones flagrantes del orden público que nos lleva a pensar si no será que existe un mandato oficial que así lo exija. De otra forma, no se entiende que sobre las concentraciones de personas que podemos ver en cualquier punto de la ciudad no encontramos un control policial que les obligue a contener excesos y les recuerde que de no atenerse a las normas vigentes, o sea, a la distancia entre personas, el uso de la mascarilla, sobre todo, serán propuestos para la sanción que merece su menosprecio. Y no porque sí, sin más, sino porque la situación de la pandemia entre nosotros es alarmante y ha hecho que se enciendan todos los testigos que la controlan. Solo tendrían que poner algo de atención a lo que ocurra a su alrededor para responder en consecuencia y si cercando o si se ha cerrado la capital y otras ciudades de la provincia, es evidente que no por carpecho de nadie y sí porque los contagiados y los hospitalizados, además del número de fallecimientos, han alcanzado cifras desorbitadas. Por lo tanto, es responsabilidad colectiva aceptar las condiciones impuestas y respetarlas, al menos en público, ya que el ejemplo es la mejor manera que se conoce para educar y también porque nos puede caer una sanción económica respetable, que también hay que tenerlo en cuenta para evitar disgustos familiares. Aceptamos que el agobio sea cada vez más insoportable, que la situación se está inquisando y que hace difícil de sobrellevarla, pero si no rebajamos los contagios, seguiremos así por muchos años. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.